Cuéntame, 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 cuéntame. Ay, Vadir del Verde, si siempre ha sido tan lindo con la prensa, si siempre ha sido tan bonachón, tan platicador, tan, 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 tan lindo. Ahora sí que siempre nos platica sus planes, su vida personal. Ahora se nos hizo tan raro que nos ignorara la prensa. No, hombre, yo siento que traía de arrea o algo porque se fue corriendo. Le urgía a lo mejor llegar al correo que te alcanzó. Entonces, fíjate que captaron a Vadir del Verde saliendo de Televisa y le preguntaron, ay, ve, y que se nos da. Ah, oigan, ay, Dios mío, a ver, vamos a ver qué pasó. Va, que ha vivido el verde. Hola. Más para acá, más para acá. Hola, qué guapo. ¿Qué pasó? Qué guapo perrito. Muchas gracias, acá anda la nena. ¿Cómo van ustedes? Bien, ¿y tú? Feliz año. Igualmente, les mando muchos besos. No, ¿cómo? Nos podemos estacionar tantito aquí. Gracias. Sí. Vamos a entrar a la siguiente entrevista. No, tantitito, Vadir. Tú sí ha parecido bien accesible con nosotros. ¿Yo por mí? No, los quiero, los veo pronto. No, Vadir, pero cuéntanos un poquito todos los chismes que se han suscitado con tu papá últimamente. Este justo no se lo ha visto. ¿No? No he visto la entrevista. ¡Párate! Ay, qué raro, Vadir del Verde, hombre. Pues ya saben que él siempre se porta... Ah, que Rubén, eso también va como clip, ¿eh? Vadir del Verde, ignora la prensa. Este, para que lo tomen 50, amiguitos. Sí, miren, raro, raro, Vadir del Verde que se nos peló. Él siempre ha sido bien lindo. Siempre, le repito, platica con nosotros, platica de sus proyectos porque le está yendo muy bien, le está haciendo cine internacional. Yo acabo de ver una película de él de terror en Estados Unidos que sale ese señor Vichir en donde, pues bien, o sea, se está abriendo camino por el mercado anglocajón, el señor Vadir del Verde, y quién sabe, porque después al día siguiente, chicos, o sea, esto fue antiguo. Ayer volvió a llegar y volvió a ignorar a la prensa. ¿Quién sabe? No sé. ¿Por qué no quiere que le preguntaron por algo? La verdad es que ahorita no hay como que una situación complicada en su familia como para... Porque puede decir, ay, no me paro porque me van a preguntar de mi papá. Pero creo que su papá ahorita tú le está yendo súper bien. Bueno, ¿será que no quiere que le pregunten de la estatua de Acapulco? Puede ser. Pero a ver, Aislinn, ah, bueno, es que Aislinn también, este, anda ahorita con nueva relación, entonces también no va a lo mejor. Pues sí, a lo mejor no quiere que le pregunten de su familia, pero a ver, puede amablemente decir, chicos de mí, ellos no hablo, ¿no? O sea, como que siempre he dicho, hay que ser inteligentes para hablar, es lo único, es la diferencia entre alguien que sabe contestar y alguien que no. Pero bueno, Vadir del Verde, pues no, nos extrañó mucho su comportamiento. La verdad es que lo quiere mucho el público y, pues, con estas cosas, pues, quién sabe qué esté pasando. Dice Guadalupe Ponce Velasco. Mitch, me gusta el color de tu camisa. Gracias, mi amor, con la orden. Mónica Zamao dice, seguro es secreto lo que va a realizar, pero fue educado, creo. Dice Margot, hola, cejas coquetas. Hola. Dice Ilea Roca, por la entrevista de Eugenio con Jordi Rosado. Ah, claro, ya ven que acaba de hacer una entrevista muy polémica, este, Eugenio de Vezco y Jordi Rosado, donde dio unas declaraciones, pues, muy fuertes. Pues, a lo mejor puede ser, pero yo creo que, ay, Dios mío, puedes contestar. O sea, ven la Pasquel, que siempre contesta. O sea, y cuando no quiere hablar de su familia, pues, lo dice muy educadamente y cambiamos el tema, ¿no? Dice Gigi Martínez, se estaba haciendo del baño y salió corriendo. Guadalupe dice, iba al baño. Yo también creo que Nacios, este, le agarró el correte que te alcanzo. Pero, bueno, aquí lo importante es que va a ir, pues, le está yendo bien, está trabajando. Y lo que sabe cada quien, los derbes, todos trabajan, a diferencia, pues, de otras familias de famosos, que luego nada más se quieren colgar de que es famoso, ¿no? Y en este caso, todos los derbes trabajan a Islin, José Eduardo, incluso a la pequeña Itana, y me la tienen en redes sociales, Alessandra, pues, todos son bien chambeadores, lo que sea de cada quien. Así que bien por los derbes.